Este mes entra con mucha fuerza el primer título de la serie Perros con Nombre Propio, una gran apuesta de Iberalia Televisión. Mes a mes homenajearemos a destacados ejemplares de las diferentes razas que por sus extraordinarias cualidades han quedado en el recuerdo como magníficos compañeros de caza. Teja, Eva, Katy, Blanca, Chalú, Ping, Amalio, Capi, son verdaderos compañeros que han destacado por su inteligencia, bravura y pasión por la caza. No dejes de ver el primer capítulo dedicado a Shula, un magnífico ejemplar de Dratar. Esta es una serie con la calidad de Calima y la dirección de Vicente Amal.